Tenemos que decir que en la lógica de animar, de promover la participación ciudadana en todo lo que haga relación a la gestión municipal, nos encontramos en la mañana de hoy con un evento muy emotivo, es en donde los compañeros delegados de los diversos barrios que estructuran la cabecera cantonal de Puerto López, hemos podido empaparnos de lo que es el presupuesto participativo, lo que va a ser el presupuesto del cantón, en todo lo que son sus líneas, sus códigos, pero fundamentalmente de qué está compuesto, de qué rubros, de dónde sale el fondo y así también los múltiples egresos que se ocasionan. Entonces ha sido una participación importante, vibrante, en donde los compañeros han podido establecer claramente de qué es lo que el municipio y la gestión actual del economista Javier Pincai quiere enfocar en esa participación viva, activa de los ciudadanos. El presupuesto es fundamental porque como lo estamos viendo ahora, si bien es cierto, hay un aporte del presupuesto general del Estado para todos y cada uno de los municipios, ese presupuesto resulta insuficiente para el conjunto de las obras municipales que el cantón requiere, que la ciudadanía demanda, resulta insuficiente hasta para la misma lógica de la administración municipal con eficiencia, con calidad, con calidez. Entonces ahí es en donde la gestión que se puede hacer desde los administradores, en este caso el alcalde, sus concejales, va a contribuir a que ese presupuesto por lo menos responda a las necesidades que el cantón demanda. El presupuesto en sí es, diríamos, la estructura de los ingresos y egresos que tiene el cantón. ¿Cuánto tiene en el circulante, en la disponibilidad económica, de qué fuentes tiene? Estamos viendo que se estructura de, en este caso, las transferencias que mensualmente hace el gobierno nacional en esta línea de presupuesto general del Estado, bajado a los cantones, a las provincias y a los cantones. Se estructura también del conjunto de aportes que hace la ciudadanía mediante los predios de las viviendas que están debidamente registradas y, por lo tanto, tiene que pagar sus impuestos prediales anuales. Pero también se estructura con el conjunto de tasas que se pagan, de las patentes municipales que se emiten, también de sanciones o multas, y todas ellas logran construir lo que es la base de los ingresos municipales. También se puede admitir donaciones, erogaciones que se hagan a favor del municipio por personas o instituciones, pero eso no entra en la contabilidad fundamental, que es la parte estructural, que todo esto está sometido a lo que es el análisis de la Contraloría General del Estado. En cambio, los egresos hacen relación a todo lo que constituye la parte administrativa, en lo que es el personal, la nómina de personal. Hemos visto que este municipio tiene una amplia nómina de 252 obreros y empleados que prácticamente atrapan una parte importante del presupuesto y que estamos viendo la optimización de este recurso humano en la lógica de un municipio eficiente. Pero así mismo tiene que ver con todo lo que es el manejo de la infraestructura en términos de vehículos para lo que es agua, lo que es recolección de basura, el hidroclean, bueno, todo este tipo de elementos que permiten hacer una gestión municipal. Y todo lo que hace en relación a la parte administrativa. Entonces, estamos viendo cómo de este presupuesto limitado se puede cumplir con esa amplia gama de necesidades que hoy los compañeros de los barrios lo han manifestado claramente. Como tema fundamental es el alcantarillado, el sistema de alcantarillado, como el tema medular del cual se desprenden múltiples otras situaciones. El tema de mejoramiento de las calles en cada uno de los barrios, si bien es cierto, en esta etapa se están mejorando los accesos y el ornato de la parte central. Hay una segunda etapa que el día de ayer nuestro departamento de obras públicas ya lo presentó, que tiene que ver con las zonas aledañas. Y estamos ya trabajando en una tercera etapa para cubrir con la obra municipal a los otros barrios, en lo que tiene que hacer relación fundamentalmente a lo que es arreglo de las vías y el asfaltado. Todo eso va a depender en la medida en que se puede hacer la gestión ante el BED y ante los organismos como el ministerio, en este caso respectivo, de obras públicas.